Hola, soy Chimo, de Cantante de Sin Estrés. Hola, soy Dani, guitarrista de Fiebre. Hola, yo soy Tanque, de Cantante. Hola a todos, somos Marnis. Soy Alex, guitarra de Sin Estrés. Hola amigos, soy Leo Jiménez y puedes cambiar tu destino. Llevo tocando más o menos, empecé con Leo, empezamos aquí en la Casa de la Música y pues un montón de años, macho. Pues llevo, pues fíjate, a nivel profesional, mi primer disco lo grabé con 18, 19, más o menos. Y hasta ahora, tengo 33, o sea que debo llevar unos 15 años más o menos a nivel ya un poquito fuerte. Y no he parado. Las tres pertenecíamos a tres grupos diferentes, éramos cantantes solistas de tres grupos distintos. Y bueno, pues un buen día decidimos juntarnos y bueno, pues hacer música juntas y pasarlo bien. Y bueno, pues todavía seguimos juntas, será por algo. Pues yo tocando la guitarra llevo bastantes años. Llevo como 15 años tocando la guitarra, desde el primer día que me colgué una. Y he pasado por diferentes estilos, siempre buscando un poco lo que más me gusta o lo que más me llena. La música me ha dado lo suficiente fuerza como para poder intentar mantenerme haciendo lo que me gusta, ¿no? Es un momento difícil y es un país difícil para el tipo de música que yo practico. Pero lo bueno que tiene es que el público es muy fiel, el público del rock y del heavy metal es muy fiel y siempre está al pie del cañón, ¿no? Nosotros lo único que pensamos es pasarlo bien, tocar donde nos dejen, hacer nuestras canciones, hacer los discos y bueno, si algún día suena la campana, pues bienvenida sea. Yo creo que la música siempre, absolutamente siempre, lleva mensajes a todas partes. Ya sea tanto con letra o con voz como instrumental, la música siempre lleva mensajes y lleva sentimientos. Siempre que escribes una letra la escribes para dar un mensaje, ya sea a una persona, a un político, a un grupo de gente, yo creo que sí. Y más hablando del rock, el rock siempre tiene una base reivindicativa y en plan protestando por las bases, por lo que hay establecido. Hombre, yo creo que cada uno cuando escribe una letra lo que trata de hacer es que la gente la escuche y que entienda o que de alguna forma reciba el mensaje que tú tratas de dar en ese momento. Y creo que siempre se trata de hacer un llamamiento con tus letras, ya sea al gobierno, ya sea al pueblo, ya sea a una persona en concreto, pero siempre va dirigido a alguien. Se puede vivir de la música, efectivamente, pero no es un camino fácil. Mucha gente se piensa que los músicos que ya tenemos un nombre vivimos en un chalet en Las Rozas y llevamos un Ferrari. Y no, para nada. Yo llevo una vida totalmente normal. En mi vida he vendido muchísimos discos, afortunadamente. Ahora ya vender un disco es prácticamente imposible, pero en el pasado si se vendían discos y si se hacían muchos, muchos conciertos en plazas muy grandes, ¿no? Hombre, vivir de la música, cuando me haga mantero te lo digo, porque como músico, desde luego ahora mismo jodido está aquí el tema. Así que, muy mal, ¿no? Lo hacemos por divertirnos. Ya tienes que ser un artista top para poder vivir. Creo que es un círculo muy cerrado, que las discográficas lo tienen todo muy bien atado con sus artistas, para que hagan sus giras, graben sus discos. Sigo con la historia de vivir de la música. Vivir de la música, te digo, que yo creo que es muy difícil, prácticamente imposible, sobre todo en este país que se apuesta muy poco por la cultura en general y por la música a la que se le está haciendo mucho daño. Quizás si tuviéramos la suerte de vivir fuera de aquí, pues lo tienes un poquito más fácil, pero es muy complicado. Los que nos mantenemos, los que digamos que entramos en el embudo a tiempo, pues todavía podemos vivir un poquito de la música. No llevamos un tren de vida como Ronaldo, ni como ningún futbolista, pero podemos vivir y hay una cosa importante, ¿no? Yo pienso que vivir bien no es vivir con mucho dinero. Vivir bien es vivir con lo que necesitas y haciendo lo que te gusta, ¿no? Y para mí vivir de mi música es un placer. Se puede vivir si estás en primera división, es decir, en un grupo importante, conocido, pero quizás a nuestro nivel tienes que jugar con otro trabajo para poder llevar tu vida adelante y pagar facturas, etc. Estamos todos, creo, todos los que estamos aquí, estamos en el mismo barco y creo que todos tenemos ayudas por otro lado o trabajos para poder sustentarnos. O sea, Folabrada es la mejor plaza. Yo he tenido la suerte de tocar aquí, pues no te voy a exagerar. A lo mejor desde que empecé, pues he podido tocar aquí 10 o 12 veces. He tenido la suerte de tocar en galitos muy pequeñitos y he tenido la suerte de tocar en plazas muy grandes aquí dentro de Folabrada, ¿no? Es un municipio que siempre ha apostado muchísimo por mí, que siempre me ha demostrado un apoyo importante, pero no solo a mí, sino a mucha gente y que ha hecho posible que un montón de grupos se den a conocer fuera de Folabrada, fuera de Madrid, incluso fuera de España, ¿no? En muchos ayuntamientos por aquí de la periferia, y te voy a poner el caso de Alcorcón, antes era un paraíso para el rock y desde que han entrado al poder unos señores, pues el rock se ha ido a la mierda. Creo que Folabrada ofrece y ha ofrecido siempre a los músicos la posibilidad de poder hacer un montón de logros, ¿no? Yo desde pequeñito he ensayado aquí desde que tenía 12 años. Todos mis grupos y todos los amigos hemos podido ensayar en locales en condiciones, por muy poquito dinero. Ojalá muchas ciudades o ayuntamientos tomaran ejemplo de Folabrada, porque da mucha vida a lo que es la cultura musical de un pueblo, de un municipio en este caso, de tener unos locales de ensayo donde poder ensayar un precio económico, donde poder plasmar luego en unos escenarios lo que haces. Así que yo por mí, fantástico. Ojalá tuvieran muchos más municipios esta actitud. Realmente como Marnis es la primera vez que actuamos aquí en Folabrada. Yo he actuado un par de veces aquí y la verdad es que el público normalmente se porta muy bien. Es un público muy agradecido y se lo pasan bien con poco que hagas, así que es un buen público. Me he criado aquí, he vivido muchísimos años de mi vida aquí en Folabrada. Tengo familia viviendo aquí, tengo muchísimos amigos. Entonces, bueno, pues esperamos que sea un día muy, muy especial. No solo está Leo Jiménez, sino hay un montón de bandas más que tienen su nombre y su huequecito en el rock y en la música del mundo. Y eso es gracias a que desde pequeños siempre nos han dado un sitio donde ir a ensayar, un garito donde tocar, un apoyo, un certamen. Siempre han hecho muchas cosas por nosotros y eso ojalá el resto de municipios españoles lo apoyen igual. Y eso es gracias a nosotros. Y eso es gracias. Y eso es gracias. Y eso es gracias. ¡Suscríbete al canal!